Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés viendo esto, espero que desde el día 20, perdón, día 17 hasta el día 24, espero porque si no, esto te lo habrás perdido, lo siento. Y es que pasa lo siguiente, tenéis estos dos juegos gratuitos esta semana en la Epic Store, y diréis, ¿qué juegos son estos? ¿Ves este de aquí? Resumen, un BDB, pero con la estética de esta película, Evil Dead. Y esto es un juego de rol por turnos. El típico de toda la vida, si te gusta lo clásico, pues aquí lo tienes. Que te gusta el típico juego este en el cual tienes un equipo de 4 personas y lucháis contra un bicho gordo gordo, pues aquí tenéis este. Fácil, sencillo, para toda la familia, hay gente que se extiende mucho más, pero yo, no. Dicho esto, pues dale like, suscríbete, haz ese tipo de cosas. Chao, chao.